jairo comenta saludos amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones como está dale a me gusta y comparte el contenido que eso es bien bien interesante para todos nosotros miren señores ayer entrando en materia de una vez corrieron varios temas que lamentablemente son bien picante en términos de la farándula que pasa ayer se hacía una comparación o antes de ayer se hace una comparación en la aldea del sonido en la aldea del sonido sobre los hijos de nada más y nada menos que del insuperable y esto en comparación a la crianza de anna carolina con su hija alex berlina que para nadie es un secreto de cumpleaños se le hizo una lipo el tema del embarazo sea siempre desde que cumplió los 18 años ella ha estado expuesta a los medios de comunicación por su propia madre entrando desde ahí y sin lugar a dudas aunque la madre ella dice que no estaba de acuerdo con que su hija se hiciera una liposucción ella terminó haciéndose la independiente ella le buscó un doctor y todo eso qué pasa que vuelve y se trae el tema del daily sin berlina porque su madre relataba que su hija está padeciendo de de vaina posparto y hablo se me fuera para que me fuera palabrita pero es la vaina que le da mujeres porque paren que le da esa vaina depresión posparto perdón y qué pasa que ahí se ha armado un berenjenal se ha armado un bochinche y ella decía no porque mi hija ahora qué sé yo que se le están haciendo se están curando con ella porque llega a las discotecas en uber y todo eso y qué pasa que ella y le dice bueno compre tu carro qué sé yo que ella como que le ayudó en cierta parte con eso y vuelve y expone a su hija que su hija dice ahí que se están curando con ella entre otras cosas qué pasa que el aldeal del sonido dicen como que de cierta manera ella ha mal acostumbrado a su hija como que de cierta manera ella es que han que ha expuesto en términos donde desde siempre entonces se hace una comparación que un ejemplo la hija de sandra berrocal la hija de lo insuperable solamente pusieron esos dos ejemplos como que la mantienen al margen no la han expuesto y ya tienen 18 años y de todo las hijas de sandra tengo entendido que ya son son grandísimas están acabando la universidad y todo esto pero ella la mantienen al margen de lo que es esto de la farándula y todo esto señores qué pasa qué pasa miren vamos pero lo que dijo la ver ni para yo venir de ahí miren esto ya me ve la vez y sale ustedes ven lo que de cierta manera se expone que ella pone su hija que cada quien te quería como tal que que cada quien crea que nos quiere en fin miren se está cayendo se está cayendo en ese jueguito de se empezó de tú decirle de una plataforma a otra plataforma después se empezó de los integrantes de la plataforma a ofender a otro integrante de otra plataforma después de una misma plataforma después de un mismo programa se desciende tú a tú y por ahí señores que está poniendo el tema en el tapete porque aquí nadie se acordaba de usted yo no sabía que ella andaba bien y que andaba en un Roll Royce quien puso el tema en el tapete fue su propia madre quien está exponiendo su vida privada es ella que al parecer le firmó a ese programa un contrato pero tú tenías que hablar de tu vida porque hasta ahora lo único que yo he escuchado es la vida de ella entonces ahora nadie se puede quejar de que estemos hablando de Lixie porque el tema lo puso su propia madre vamos a relajarme y yo no he visto a la hija de esta muchaca de la insuperable en esos shows y que para el mundo paga por esto no porque a pesar de lo que diga y quien diga quien diga ella la insuperable si sabe criar si le da el sitio adecuado a su hija a todas sus hijas se ponía ese tema ustedes vieron ustedes vieron se ponía ese tema se ponía eso de cierta manera hice así una comparación que vuelvo y digo las comparaciones cuando comienzan a hacerse siempre se tiende a a contradecir en sentido de que si no hay un contexto bien heavy o algo puede que se ponga un huevo y que pasa miren Ana Carolina puso un huevo puso un huevo porque ella cayó en ese juego y ella dijo esto escuchen esto que pasa cuando ella dice hay artistas que tienen hija lesbiana hay artistas que tienen hija lesbiana una es una figura pública normal que es Sandra y la otra artista es Indira la insuperable que pasa que hace un tiempo salió a la luz un video de la hija de la insuperable como dándose un poquito de amigos con alguien por eso quizás por eso quizás ahí es que sale la confusión hay que hacer la confusión de eso de 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 por eso digo cuando se hacen comparaciones y todo ese tipo de cosas siempre uno está propuesto a poner huevo siempre está propuesto a poner huevo porque porque señores tú tienes que tener el contexto histórico contexto histórico porque señores eso 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 puede verse feo y cuando uno vio eso y eso anda por ahí en todas las redes de de eso de 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 eso que pasó por eso quizás mucha gente entendió que ella se estaba refiriendo a la hija del insuperable por esas cosas digo yo defendiéndola porque ella misma en ese vaina justifico pero me están comparando con esas artistas hay artistas que tienen la mejor crianza hay figuras pero porque no exponen su vida no exponen su vida en las redes sociales ok eso está perfecto que no les ponen pero mi hija nunca expuso su vida en las redes sociales se destapó el tema del bebé porque porque la misma la misma mujer ahí ella está hablando de una falaza por un ejemplo desde que su hija sale pof que cumple 18 talla la palestra con el tema de la imposición desde que salió pof ya está ahí por eso es que dije miren se ha llegado a un punto se ha llegado a un punto que ya no se respeta nada ya todo se tira y que pasa la insuperable parece que no estoy entendiendo con esto y tú dices saludo Bernie nunca y lo sabes he comentado ni en bien ni en mal en tu página estoy aquí en Europa y me estoy enterando de esto donde puedo ver ese corte que ella habla de mi hija sabes cuál es el problema que el segmento no lo van a subir porque así son los cobardes pero ayer todo el mundo lo escuchó y todo eso yo no puse ejemplo de buena madre a ti y a Sandra Berrocal pero no lo suben tú puedes conseguirlo ella no dijo nombre ella no dijo nombre ella nunca mencionó nombre ella nunca mencionó nombre quienes le pusieron básicamente etiqueta y ahí fue que el error de Ana Carolina porque si ella hubiese visto el video y pone en contexto que solamente la comparaban con dos personas una que es comunicadora y otra que es artista fueron con dos personas ya si tú dices artista artista o lo que sea se va a entender independientemente que es eso aunque no fuera eso como tú bien dices que no que yo no estaba hablando de ella pero que pasa lo que pasa es que se ha perdido el respeto y se ha perdido los estribus en los últimos días y vemos ahí que Ana la insuperable sube el corte y dice me dicen que según esta señorita está hablando de mi hija entonces de ser así yo voy a entrar básicamente eso es una advertencia por parte de la insuperable diciendo si es así que están hablando de mi hija si es eso yo voy a entrar y voy y todo el mundo sabe que la insuperable es chicle todo el mundo sabe que el insuperable si tiene que ponérselo a una gente se la pone eso no tiene que ver otra figura hablaron habló el mejor amigo de ella la ubita dice estos medios de comunicación cada día dan más ascos los hijos son sagrados si usted no está y está apagado no toque teclas que no se tocan busquen otro medio que para dar ejemplos primero tenemos que ver nuestros errores la patrona que a sus hijos lo mencionaron lo mencionaron hace varios meses ahí de hecho eso tuvo el hermano de la justicia dice en este tiempo ya nadie respeta la vida de nadie los hijos no se tocan las personas que trabajan en los medios digitales en este tiempo por los números están que le venden su alma al blog ponía ahí la patrona y es cierto señores en estos tiempos no se está respetando nada vuelvo y digo se empezó el jueguito de tirar se empezó el jueguito de tu tirarle a una plataforma verdad luego que pasa viene el el juego ahora de tirar de tirarle al baño de una plataforma luego de tirarle a un elenco de una plataforma comenzaron a tirarse un elenco de una plataforma de una misma plataforma pero de otros programas tiraban luego pasa que comenzaron a tirarse entre los mismos integrantes del programa y ya cuando se llega a un término así tan personal a algo así que tú no sabes ya en automático ya en automático hay lamentablemente lamentablemente por más que uno quiera eh 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 si por más que uno quiera en volvaina siempre va a pasar eso y señores y señores de cierta manera dame ver porque fue otra cosa ahí se metían a la mamá de José Ángel y la mamá de José Ángel fue mala madre porque lo que quiero fue un buen pajarazo ella eso está ahí o sea ella en ese video que se hizo porque ella habló desde la ira ese fue el problema cuando tú hablas desde la ira tú pones huevo cuando tú hablas desde la ira señores tú pones pones saco de huevo y eso fue lo que pasó y estamos viendo ahí estamos viendo ahí como lamentablemente ya no se respetan a los hijos no se respetan a nadie y se tiran a todo el mundo se tiran a todo el mundo ahí a lo que coge el bombón venga pop 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 y por ahí María se va o sea que por más que usted diga y que vaina miren hay que tener mucha paciencia porque de verdad lo que se está viviendo en los medios es algo escalofriante ya no es respeto ella aclaró eso Ana Carolina no pidió disculpas ni nada simplemente aclaró ella si ella iba a aclarar en mente le debía decir pido disculpas si alguien se sentió ofendido o algo no me dio disculpas por parte ella simplemente aclaró de que no de que ella no dijo nada en contra de la hija del insuperable de que todo eso es una calumnia y todo eso pero el que ve el video íntegro que se subió no sé si lo van a bajar uno se da cuenta ahí que hay varias pifias y por ahí fue que empezó el problema por ahí fue que empezó la vaina y que lamentable señores que lamentable ojalá y señores dejen a los hijos fuera dejen a los hijos fuera de de toda de toda esta cosa que hay ese es el error señores que meten a los hijos mezclen a los hijos y por ahí María se va y por eso es que estamos viendo por eso es que estamos viendo que ya el pudor y el respeto se ha perdido y miren como hay hay un libro ahora que el insuperable le hace esa advertencia a Ana Carolina indiscutiblemente todo ya el insuperable la tiene esta chay todo ciclo ñuñísimo con sus hijos aunque el todo ciclo no se va a meter en eso por qué manera el papá también el ñuñísimo o sea ese fue el error porque fueron varios factores se pusieron dos personas de ejemplo que fue a Sandra y a insuperable y con la hija del insuperable pasó un tema pasó un tema con otra joven había pasado un tema una vaina y por no te lo saben la vuelta pero nada comenta ahí debajo bye bye Jairo Cominta